¡Suscríbete al canal! En fin, vale, tienda, hostia, los brillantes, ah, pero tengo uno ya, esto, tráelo para acá, tiene gracia porque era del palo, me sobra el dinero y ahora, mierda, me falta el dinero Está bien En fin Ahora que ya tengo el poder de... voy a entrar un momento a ver si saliera el escarabajo aquel que no... A ver... Míralo Ahí Joder Vaya, ahora que le había cogido el tranquillo a eso de ser un bicho Y los había elegido en el escadito para asustar a los próximos peregrinos Bien, ahora sí La madre que lo parió Alto, haz, pero bueno, ya está Ahora ya podemos seguir... vale, sigue faltando uno por aquí Vamos a saber dónde A ver... A saber, ¿sabes? A saber... A saber dónde puede estar el toad que me falta O alguno de los que me... es que no sé cuántos me faltarán Pero... Pita por aquí Pero claro, si no veo nada raro Pues... ni idea Ni idea Vamos por ahí a Rick Mario Ahora que no me he dado dos veces ¿No quieres ver si te has vuelto más fuerte? Seguro que puedes vencer a uno de esos combas con solo un salto y un martillazo Sin ni siquiera entrar en combate Si Bien Bien Vale Por aquí A lo mejor es por ahí A ver Voy a probar A ver Si, me deja aquí Míralo A ver A ver Vale Si cierro estos dos Probablemente sí Que sea cerrando esos dos Está complicado Parece que no Pero... No te lo habría puesto tan difícil Por favor Acepta este modo de disculpa Oye, pues bien Que juguetones Algunos toad, eh Bueno Vamos Como Oye Las Tenen Cou Р Buah No Mira con el para Goombaxe que tengo que utilizar... Tengo que entrar en combate. Perfecto. ¡Uy! Todavía quedan con mi vida. ¿Y eso? Eso sí que no me lo esperaba. A ver. Bien. Y perfecto. Pues... Telita, ¿eh? No me esperaba yo... ¿Tú de dónde caes? ¿En serio? ¿Tú de dónde caes? Cualquier... Pues hay otra... No quiero entretenerme demasiado y quiero llegar arriba. ¡Está bien! y por aquí me marca un mamerto pero a usted a saber dónde, ¿sabes? vaya vaya ay, no, coño ay, Eganberro, trae aquí ese círculo mágico que nos hace falta, además, tampoco puedes usarlo vaya, hace hoy dos horas nos queda otra, Mario, tienes que recuperar el círculo mágico a ver no vale vale, así y yo también marco tonto, ¿sabes? hala poder elemental, a ver bueno, al menos me enseñan cómo funciona esto, ¿eh? hombre, pues mal del todo no está, ¿sabes? todo se ha dicho, mal del todo no está curioso, cuanto menos ahí está, 10 monedas ayuda, este gumbo ha plegado, no me deja en paz, ¡socorro! ¿en serio era necesario? por Dios no creo que nadie lo fuera a alinear para el salto vamos, vamos, creo sería un poco absurdo gastar el salto de metal por cielo no he escuchado mis plegarios, se puede dejar de correr pues estás corriendo en fin, son son todas tampoco tampoco se les puede pedir mucho pobrecicos son muy monos, son muy graciosos pero un poquito tontos por aquí hay algo sí que había sido no voy a ponerle voz a todos están hablando muchos a la vez demasiada información ¿no podría algún todo cualitativo resumir todo lo que habéis dicho? resumir semejante dos redes de emociones todas tan solo se puede condensar diciendo ¡Gracias! vale, bien me parece correcto obviamente me faltarán siempre todas por recoger pero eso ya lo haré por mi cuenta cuando cuando me acabe el juego seguramente a ver a lo importante no voy a omitirlo oye, ya que es una escena que está aunque ya la hayamos visto pero no se harán mal volverla a ver a mover el esqueleto con los como bombones que ya te van bueno está mal que yo lo diga pero ha sido todo un éxito ala para dentro torre bellavista creo que esos dibujos no deberían estar ahí esos plátanos y esas setas aunque quedan muy bonitos mira que tamaño tienen esos champiñones y un plátano se podría dar de comer a un pueblo entero una pena que tan solo sean dibujos ¿verdad? espero que no te hayas hecho muchas ilusiones Mario no, la verdad es que están bien dibujados ese tiene que ser uno de los agujeros más grandes que hemos visto hasta ahora uff y me da a mi que va a necesitar un montón de confeti vale oh mira vaya lo has conseguido se ha arreglado el agujero una foto un dibujo de de Oli espera pero si es la cara de Oli la verdad es que el dibujo está muy bien quien lo haya hecho ha captado perfectamente la esencia de mi hermano supongo que tiene la misma autoría que el plátano y los champiñones un momento acabo de atar cabos quien haya dibujado eso debe de conocer a mi hermano seguro si no no podría haber aceptado su esencia ha captado su esencia de este modo hemos pasado tanto tiempo rollados juntos que ahora somos grandes amigos vale 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 sabía que esto eran más gracias Mario si desambres visitan el restaurante de la primera plata trabajo ahí gracias Mario ahora puedo seguir vendiendo cosas deliciosas y recuerdos a precios asequibles si te interesa comprar a mi me encanta vender no se lo digas a mi jefe pero normalmente tengo entre poco trabajo y nada así que el ataque ha sido más emocionante que me ha pasado en meses te importa si pongo en mi currículum que me ha rescatado Mario porque quedaría muy bien bueno que si a ver si piensan que soy idiota bueno lo soy y más no sé saltar pero me has visto que sorpresa vaya que dibujo más bonito me alegra haber estado tan cerca de él aunque haya sido por poco tiempo no si sigue siga no me vas a arrasgar que tenga que haber otra forma de sacarme de aquí así sí ay mucho mejor bienvenido a la torre bien vista Mario somos la tienda somos la tienda con torre o la torre con tienda todavía estamos trabajando en el eslogan aunque ahora lo que falta es limpiar bien a fondo a ver los dibujos están muy bien conseguidos pero siempre me recordarán al monstruo que nos atacó ese cuerpo delgado y anguloso la boca llena de colmillos de colores que horror fue un monstruo quien dibujo esto no sabía que mi hermano tuviera amigos monstruosos pero está claro que este lo conocía bueno no temamos tenemos a Mario aquí no hay que observar si la cosa no hay que observar si la cosa se pone fea a ver pues aquí nada aquí la cartita esta ahí así que divertido me puedes volver a doblar por favor que iba a repetir uy que no me queda confeti vale no puedo salir ahora la puerta está tapada que será lo que la tiene bloqueada me parece que vamos a estar encerrados un rato bueno tenemos que buscar la forma de llegar a la cima de la torre si pues sin confeti ya me dirás necesito volver al trabajo soy el maestro rayador de rábanos alguien podría pedir un rábanos rayado en cualquier momento la verdad es que somos bastante cómodos pero ahora quedaría raro que volveramos a convertirnos en rollo ah vale pero puedo ir así puedo usar el ascensor te parezco tonto igual no es un buen momento pero hay algo que siempre he querido hacer en un ascensor tirate un pedo segunda planta bolsos tirantes naranjas perfumes juguetes de color verde y tiendas de campaña que idiota si pues eso no es la segunda planta estamos subiendo a tope tercera planta bicicletas colchones ropa de gala lácteos batidoras y cómics que tal se me da desde que ya quería ser ascensorista pero luego automatizaron todos los ascensores y se me ha quedado la espinita clavada para siempre creo que todavía quedan ascensoritas en algunos hoteles pero ya no es lo mismo espero que no te importe que haga de ascensorista cuando bajemos uy va uy va pues no se yo si vamos a bajar en el ascensor hay que ver esos palos de madera intentan dejarnos atrapados podrían habernos hecho bastante pupa jo ya me han ahogado la fiesta no voy a poder seguir haciendo de ascensorista a no ser que estimados pasajeros del ascensor manténganse a la espera sufriremos un ligero retraso mientras mario se encarga de esta emergencia ala mario ya puedes seguir a los colos tuyos ay ay ascensor va ay 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 planta baja sueños rotos protagonistas aplastados y ropa deportiva gracias por dejarse caer por aquí hablando de dejarse caer se nos han dejado caer un par de goombas ahora sí no Ahí está ¡Bien! Ahí está, me ha sobrado movimiento, ¿ves? Goomba al lado, pero ya no está al lado Yo prefiero llamarlos para Goombas, es la costumbre, ¿sabes? Pero bueno Y supongo que ahora ya tengo para esto Sí, pero poquito O sea, muy justo, ¿eh? Me ha ido Muy justo No Ah, no, tampoco podemos usar esas escaleras Y luego que tenga suficiente confeti para repararlas ¿Qué hacemos? ¿Crees que encontraremos por aquí todo el confeti que necesitamos? Hola Esto, no puedo evitar oír vuestra conversación Y creo que puedo ayudaros Ha sucedido algo horrible en mi restaurante Ay, ni siquiera puedo decirlo en voz alta Soy el cocinero jefe, pero no puedo volver al trabajo en esta situación ¿Podéis ayudarme? Si os ocupáis el problema antes de que se entere la prensa, os recompensaré Se veía venir Mira, todos los bloques ¡Bien! Ay Ay, qué feo ese toad ¿Se supone que es eso yo o qué? ¡Soy todo azul, no rojo! ¿Acaso aquí lo pintó no es capaz de diferenciar a un toad de otro? Ay, perdona No, esto no es culpa tuya ¡Se me acabas de rescatar! Debería haberte dado las gracias antes de empezar a quejarme Así que toma este regalito a cambio A ver Resolante Mirador, Bella Vista Por aquí Ya, pero yo qué sé Chica A lo mejor Venido del día Arroz muy salvaje y tortilla Arroz muy salvaje Existe el arroz salvaje y el arroz muy salvaje Vamos a ver qué ocurre aquí Ah, mira Perfecto Supongo que volverás luego a pagar lo que debemos, ¿no? No ¡Hala! ¡Te vuelves por la ayuda, Mario! Te devuelvo el favor con un consejo No con más nada de la cocina Ya que no se arregle el estropidio que ha dejado los ecuados desplegados ¡Ja, ja, ja! ¡Tarde! Vale No parece que hay nada más Qué mal Ay, coño Qué mal lo he pasado No podía dejar de preguntarme si me tendría que haber echado Que haber echado al papel en vez de a la basura biodegradable Por Dios Anda, mira ¡Uf! Ya me veía coronando algún sándwich mixto Y sirviendo de merienda Usa X Qué fuerte Es como en esos programas de tele donde les echan la bronca por gestionar fatal el restaurante Vamos a ver qué cosas raras nos encontramos Mira Estoy dentro de la olla Tipo pesadilla en la cocina Es que ya, ya le vale ¡Barachas! ¡ hepadilla en la cocina! ¡¡há23...! ¡Há! 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 pero como... me saco yo este Goomba de encima ¡Arenad! ¡Arenad! ¡No significa que estás todo presionado en un cojón! Mario, que se te sube encima, quítatelo ¡Ahí! ¡La madre que lo parió! ¡Gracias por desnoblarme! ¿Sabes que pesa lo mismo que una cenahoria? No, no, no. ¡Arenad! ¡No, no! INCREÍBLE ¿Qué? ¿Pero eso no es lugar para ella? ¿Ya? ¿Pero dónde está la que queda? ¡Ah! Mira, coño, se están aquí. ¿Queda alguno más? Mira, ahí detrás, sí. ¡Tienes que hacer algo y no podemos dejar que esas cosas campen a sus anchas por la cocina! No sé ni lo que he dicho. Tienes que hacer algo y no podemos dejar que esas cosas campen a sus anchas por la cocina. Lo he dicho tan rápido que ni yo mismo sé lo que he dicho. Vale, pero siguen... Ah, no, mira, ahí arriba. Se mató... Vale, faltan, ¿eh? Todavía. Síguen faltando y no se rompen. Síguen faltando y no se rompen. No sé si os voy a dejar que esas cosas campenidas no se rompen. Espero que hayas para las escenas de tu teatro. Gracias a ti. ¡Suscríbete! ¿Hasta la escuela de la cocina de cristal? Estás como si tengas que saber, ¿sí? ¡Suscríbete! las manos siempre y las otras las otra vez por si acaso. ¿Por qué estoy leyendo tan rápido y tan mal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Supone que me sigue faltando alguno y no sé dónde. ¿Por qué no lo estoy viendo, sabes? No, 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 no. Ni idea Ni idea de donde me queda Alguno Y me da mucha rabia Porque dice Si no sé dónde está A ver Voy a ir a mirar En otras zonas Claro Aquí ya no se oye Si no lo dejo por aquí Y en el próximo Continúo Pues lo voy a dejar por aquí Y en el próximo Intento ver Dónde está lo que me falta Porque vamos No encuentro los Los Esto Los Goomba que quedan Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejarme un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!